Mi experiencia es que yo llevaba años que me encontraba con una mirada muy triste y ya no sabía ni qué hacer, ni tratamientos de belleza, ni cremas, ni nada. Así que decidí visitar la clínica Diego de León con unos doctores magníficos y me puse en sus manos y la verdad es que el resultado fue espectacular. Por circunstancias familiares yo llevaba un proceso de estar prácticamente sin dedicarme a mí y el problema de los párpados y retención de líquido en ellos pues se estaba acentuando. El cambio mío lo vi desde que me salí de la camilla, de la mesa de operaciones. O sea, es que me dio vida la cara, la mirada, es que me quitó años. Esa cara de tristeza que yo tenía con los párpados tan inflamados, es que me las quitó. Es más, aparento 10 años más joven. Excelente fue mi proceso de posoperatorio. Me fui por mi propio pie a casa, ni dolores, no me hizo falta para nada ninguna medicación. No tuve ningún dolor, no me quedé ni amoratada al día siguiente perfectamente. Hasta día de hoy me pinto un poquito para que no se note, quitando los más íntimos. Nadie ha notado nada, todo el mundo. Es como si pensara, tiene algo pero no saben qué. Es más, llegaron a decirme incluso que si me había cambiado de peinador. Es verdad, ¿eh? Que si a mí me pillan esto cuatro años antes, me espero de más cosas. En nuestro canal encontrarás más historias reales de pacientes que se han hecho distintos tratamientos. Y no olvides suscribirte para recibir las últimas novedades en estética.